¿Qué es lo que...? Mi nombre es Guadalupe, gracias a mi enfermera. No está el médico, no se queda por la salud. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que tiene como dos semanas, me duele mucho la cabeza, tengo ganas de vomitar. Además, los pies se me han hinchado bastante. ¿Es su primer bebé? Sí. Bueno, aquí se está ahorita cinco minutos, ahora se le checamos su pena. ¿Ya la han estado checando antes? ¿De dónde viene? De allá, del cerro. Y es que quería venir la semana pasada, pero no fue porque no tenían que venir. ¿Ya la han estado revisando antes? Solamente fui a una, y antes de que tuviera cuatro meses. ¿Es que ya no hay médico? ¿Su fecha de última regla o cuántos meses? Tengo ocho meses, señorita. La fecha de última regla no me acuerdo. Bueno, ahora se le sacamos. ¿Me dijo que es su primer bebé o cuándo? Sí, es su primer bebé. ¿Cuántos años tiene usted? 31. ¿Cuántos años tiene usted? 31. Y tampoco la ha pesado, me imagino. Le ha dolido la cabeza. Le duele a la cabeza. Y tengo ganas de vomitar. Tiene como dos semanas que no empezaron a despegar. Ganas de vomitar. Sí, y como un dolor aquí. Híjole. Tengo un dolor aquí. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Qué hace? Encima. Bueno, me engañito porque dice que encima. Como quien dice no tiene eso, ¿eh? Mejor, otra vez. ¿Otra vez? ¿Me tengo que bajar? Sí, ¿verdad? Espérense, stop, porque se va a quitar. Sí, se va a quitar, espérense. Es que me voy a ir gritando. No, 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 no. No, no, no. ¿Estaba de verdad? Espérense. 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 ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? ¿Cuándo fue la última vez que se le movió? Gracias. Le pasamos una carga de 500, de Harman. Ya pasaron 20 minutos. ¿Ya tuviste en urgencia? Sí, pero no vi las cajas rojas. ¿Es un pato de rama? ¿Un rama? ¿Un rama? Cuatro gramos. No, no, no te voy a abrir. Tengo 250 mililitros de solución glucosa. Ya están procesando los laboratorios. Pasaron los 20 minutos y sigue con 180-101 BTA. Son tres veces. Hidralatina, le voy a administrar 5 miligramos. 5 miligramos de hidralatina en bolos. Le voy a administrar medicamentos. Si siente usted alguna molestia, me dice. ¿Cómo se siente? ¿Se sigue todavía con dolor de cabeza? ¿Se sigue todavía con dolor de cabeza? Sí, pero no ganas de vomitar. 181-102 de TEA. Le administramos la segunda dosis de hidralatina. Ya serían 10 miligramos. Segunda dosis. Le voy a administrar su medicamento. Si siente usted alguna molestia, me dice. 10 miligramos en bolos. Administrado. Ve a ver con la química si ya están los resultados. Porfa. De laboratorio. Y ya checa. Voy a avisarlo. Señor, no seas maldito. Don, esposo de doña Araceli. Sí. Mire, allá afuera anda un compañero en la ambulancia. Ábrele, por favor. Dígale que venga. Claro. Sí, ya son los laboratorios. Acá está. Repórtele laboratorios. Ay, y su sonda. Un momento. Todavía no los laboratorios. Este, doña Araceli, le vamos al colocar. Le vamos a colocar una sonda por donde hace pipí. No se vaya usted a mover. Le va a molestar un poquito. ¿Se sigue sintiendo muy mal? ¿Se sigue sintiendo muy mal? No se vaya usted a mover. Sí, le acabo de administrar medicamento. Ahorita vamos a esperar a que haga efecto y esperar sus resultados de laboratorio. Una vez vemos qué es lo que podemos hacer con usted. Ya le lavaste. Ya le lavó. Ya le hizo acepsia, anticepsia. Le coloca la sonda. Poquita de molestia. Separe bien sus piernitas. Listo. Ya no se orina. Perfecto. Drenando. Amarillo concentrado. Ya nos entregaron los resultados del laboratorio. A los 30 minutos. BH, plaquetopenia. 90 mil plaquetas. PCH, TGO, 35 unidades. DHL, 400, de 300, no, 400, 400, ¿qué? Unidades internacionales. Y, ¿dónde se ve? Subbiliglastic. ¿Qué me reportó? Aquí está. Dos cruces. 300 miligramos por decilitro. Entonces, viendo los resultados, su frecuencia cardíaca, ya le checamos todo, ya le hicimos historia clínica. Nuestra conclusión, una frecuencia severa. Hablamos inmediatamente al hospital de la mujer. Diciendo desde nuestro caso, han pasado 20, 40 minutos, 50 minutos. Ya estamos llegando para la tercera dosis de la hidralafina, en lo que nos estamos comunicando con el hospital de la mujer. Ya llegó el de la ambulancia. Señores de la mujer. No sé, Malito, pero para su ambulancia nos vamos a llevar a una paciente para el hospital de la mujer. Una preeclampsia ya por la mujer.